Que ninguna familia compiense en cualquiera de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiere en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medir Y que nadie se pague un hogar soñador Sin buscar el frio Que en la cuna los hijos aprendan el tono de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, las familias 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 Gracias.